¡Ay, ay, 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 Nakamas, Nakamas, Nakamas! Hostia, la gorra. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Ya oficialmente lo podemos bautizar como Sección. Ya sabéis que en función a cómo funcionase el primer vídeo, pues se decidiría un poco si era Sección o no. Gusto muchísimo, muchos likes, bastantes visitas, con lo que me alegro por todos los lados. ¿Qué os iba a decir yo? Que ya hemos llegado a los 10.000 Nakamas en Instagram, con lo que cerramos una etapa en este canal. La famosa etapa, el arco del spam de Instagram. Ya oficialmente lo cerramos para abrir un nuevo arco, que es el del spam del canal de YouTube. Ahora el objetivo está en llegar a los 100.000 Nakamas. Ya os he dejado de dar por culo con el Instagram. Ahora toca, Nakamas, decir todo el rato que os suscribáis al canal. Si sois nuevos, si soleís verme y no lo estáis, pues ya sabéis, Nakamas. Allá abajo hay un botón precioso que pone suscribirse. Por cierto, antes de empezar con el vídeo, muchos ya lo habréis escuchado por redes sociales o lo que sea. Pero esta semana debería haber capítulo de One Piece, pero no lo va a haber porque Oda ha caído enfermo. No es nada grave, debe ser algo así sin más como el coronavirus o algo por el estilo. Es broma, creemos que no tiene coronavirus, pero bueno, que debe ser una enfermedad que le ha impedido entregar el capítulo a la editorial, a Sueisha. Pero nada más, o sea que para la siguiente semana ya tenemos nuestro One Piece normalito. Solo quería informar de eso, por eso mismo esta semana no habrá review, básicamente porque no hay capítulo. A no ser... Si este vídeo llega a 4.000 likes, ojo a lo que os digo, a 4.000 likes. Entonces, el lunes, subo review del capítulo sin tan siquiera haber salido. Ya me estoy calentando. Y dicho esto, empezamos ya con la sección. Ya sabéis cómo funciona, voy a Instagram, pongo una historia donde me tenéis que dar a elegir entre dos cositas. Y yo pues argumento el por qué, me quedo con una de las dos. Pues, empezamos. Historia versus peleas. Pues hombre, dentro de One Piece, lógicamente, indiscutiblemente, creo que el 98% de la gente se queda con las historias. Y yo también me quedo con la historia. Porque en One Piece, ya lo suelo decir, lo que premia es la historia, el cómo va hilando cosas del capítulo 5 con el capítulo 2357. Que de repente te metió una pista en el 325,3 en el que resulta que hila esas dos cosas de 2.000 capítulos de diferencia. Pues bueno, creo que esas cosas premian muchísimo más que las peleas. Es verdad que Luffy, por ejemplo, tiene peleas muy buenas. La de Katakuri, la de Doflamengo, la de Rob Luchi. Son peleas de bastante nivel que pueden competir con otros mangas donde puede ser que premiase lo contrario. Las peleas ante la historia. Pero en este caso, yo creo que en One Piece, sin duda, la historia se queda muchísimo mejor que las peleas. De hecho, a Oda no es que le apasione dibujar peleas. Ya vemos que ha habido hace poco un Roger contra Shirohige, un Oden contra Kaido, que tú oyes eso y dices ¡Madre de Dios! Y luego la pelea no es para tanto. Hay un choque de espadas, un que le mete así toda la cicatriz a Kaido y ya está. Pero no se desarrolla la pelea. Por eso creo que el desarrollo de la historia gana muchísimo. ¿Que termine en 5 años o que termine en 50 años? Pues hombre, esta pregunta lógicamente me quedo con 5 años. También decir que si hubieras puesto que termine en un año o en 30 años, por ejemplo, bajando los márgenes, ahí ya empezaría a plantearme cosas. Porque claro, un año es muy pronto. Pero es que 30 años son demasiado. Pero entre 5 y 50 me quedo con 5 años. Porque de hecho, yo creo que no le debe quedar mucho más que 5, 6, 7 años. Como mucho a la serie. O sea, ya estamos madurando mucho en la serie. Con lo que en este caso me quedo con que termine en 5 añitos. Es que a saber que es de mí dentro de 50 años. O sea, seguramente ya haya muerto este paso. ¿One Piece antes o después del time skip? Pues bueno, es que aquí de esto se podría hacer un debate. Creo que el primer debate que hice de hecho era sobre este. Y es que de ambos lados se pueden tomar cosas que hacen que tu balanza se incline para un lobo o para otro. Pero yo, en términos generales, me voy a quedar con después del time skip. Mientras que en la primera parte yo creo que sí que rellenaba más ese factor nostalgia, esos valores de la aventura. De que no sabemos a dónde vamos a ir en la siguiente isla. En esta segunda parte, después del time skip, ya están centrándose más en el poderío de cada organización. Digamos, a nivel de Yonkous, de gobierno mundial, de los Ichibukais, la marina. Cosa que antes, antes del time skip, no pasaba. Había un tío fuerte y ya está. Un Crocodile, un Enel, un Roblucci y ya está. Pero luego ya, según fue avanzando todo, es como que se han creado las estructuras. Vamos viendo más o menos dónde está cada problema. Pero sobre todo, y por lo que me quedo después del time skip, es básicamente porque la historia ya ha tomado una forma. Se han creado unas bases que poco a poco se van desarrollando muchísimo más. que me parecen que sube la calidad de One Piece un montón. Es decir que, pues eso, mucha gente se queda con antes del time skip por esa sensación de aventura, nostalgia y no sé qué. Pero yo me quedo sin duda con la parte nueva, con el time skip. Por eso, porque ya conocemos las bases, una estructura del siglo vacío, los D, Oden ahora, Goldie Roger, muchísimas cosas que antes no teníamos. ¿Qué peinado te harías? ¿El de Oden o el del Mepo pre-time skip? Pues a ver, si es para llevar así de constante, joder, vaya pregunta, macho. Pues me haría el de Oden por una razón muy simple, y es que el del Mepo es un tipo de peinado que hay gente que más o menos ya tiene, y el de Oden, pues estoy por ver a alguien que tenga ese peinado de Oden, pero aparte porque tú si ves a alguien con el peinado de Oden, dices, joder, qué personaje lo que se ha hecho este en el pelo. Pero es que si ves el del Mepo, dices, joder, qué mal gusto tiene este tío que se lo está haciendo. El del Mepo te lo puedes tomar como que realmente quiere ese peinado, mientras que el de Oden te lo puedes tomar más a coñas, a broma de, joder, qué fiera este. Entonces yo me quedo con el de Oden. Foxy u Orochi. A ver, tengo una respuesta clarísima a esto, y diréis, jo, va a decir Foxy. Pues no. Al igual que Senku dice en Doctor Stone que no tiene que elegir a quién salvar, sino que encontraría la forma de salvar a todos, yo digo que encontraría la forma de matar a todos. No, ahora hablando en serio, creo que no se pueden comparar, porque mientras Foxy es un personaje que está hecho más a broma, a pa' introducirte en el Davey Buck Fight, mientras que Foxy está diseñado como un pringadete de verdad, un poco como inocente, en plan, mira, mira lo pobrecito, el que si quieren lo mata en un momento. Orochi es más a mala hostia, de hijo de puta, de pa' arriba. O sea, un cabrón de verdad, ¿sabes? O sea, que ha condicionado a todo el puñetero país de Wano. O sea, yo sin duda mataría a Orochi, o bueno, aquí pone Foxy o Orochi, me imagino que si te quedas con uno, pues me quedo con Foxy. Este es un clásico que estaba claro que iba a ser preguntado tarde o temprano, que no se preguntó en el primero porque decidí no ponerlo para guardarlo para un segundo, y es este. ¿Haki o Akuma no Mi? Pues bueno, es que claro. La pregunta sí es muy englobada. Un Haki y un Akuma no Mi, los tres Hakis y un Akuma no Mi, la que yo quiera. Entonces, a ver, visto así, pues me quedaría con Akuma no Mi, pero claro. También a ver, porque me imagino que es dar un botón aleatorio y prrrrpa, una Akuma no Mi, y la que me toque puede ser la hostia, o puede ser una puta mierda. O, Haki prrrrpa, y el que me toque va a ser la hostia, porque los tres Hakis son la hostia. Aún así, yo me quedaría con una Akuma no Mi. No follar nunca más, o no ver más One Piece y no saber cómo termina. Esta pregunta no se la puedes hacer a un otaku. ¿Pasado de Chopper o pasado de Robin? A ver, es que son un poco diferentes, pero me parece que me voy a quedar claramente, sí, claramente con el pasado de Robin por algo muy simple. Y es que el pasado de Chopper sí que es triste y tal, pero lo que premia el pasado de Chopper es la muerte del Dr. Hyruleuk. Quitas esa muerte y se queda bastante vacío, mientras que el pasado de Robin es duro desde que empezó, o sea, desde la destrucción de O'Hara, que ya me estás comparando a la destrucción de todo un país contra la destrucción de una persona. Ahí, haciendo una balanza, ¿sabes? Pues ya... Pero aparte de eso, es que me dices que termina ahí el pasado duro de Robin y bueno, pero es que para mí, yo considero pasado de Robin hasta el momento en el que entra en la tripulación. O sea, han pasado veintipico años, creo que son, y todo eso ha sido de sufrimiento, de estar escapándose de la gente porque le querían matar, de tener que unirse a Crocodile por protegerse y estar bastante mal con Crocodile. Es decir, el pasado de Robin no acaba cuando escapa de O'Hara. Ahí empieza. Mientras que el de Chopper, bueno, es verdad que la muerte del Dr. Hyruleuk es muy dura, que no... O sea, que tenía siempre ese complejo de ser un monstruo y no sé qué, pero aún así, para mí, el pasado de Robin es bastante más fuerte. Entretener el equilibrio de Kuina o el retraso de Big Mom. A ver, uno te mata, otro no. One Piece, aventuras Ace, One Piece, aventuras Sabo. Pues sinceramente me quedaría con las aventuras de Ace porque mientras que Ace es un pirata, Sabo es un revolucionario y Sabo seguramente haya enfocado más sus aventuras y sus vidas a liberar reinos, a ayudar a la gente. Es decir, que pueden ser interesantes, pero un poco sistemático, ¿no? Como que siempre un poco lo mismo. Mientras que las aventuras de Ace, pues como pirata, ya sabemos que las aventuras de los piratas son súper libres, a la aventura de no saber qué puede pasar y no sé qué. Y vemos que además que dentro de esa historia de las aventuras de Ace veríamos la pelea contra Kurohige, veríamos cómo fue antes de entrar en la tripulación de Shirohige. Me parece una aventura que puede ser bastante más completa la de Ace que la de Sabo. Entonces, si tuviéramos que ver como una ova, digamos, de una de las dos, me quedo con la de Ace. ¿Sabo o Ace? Claro, aquí cambia la cosa. Aquí yo, por ejemplo, me quedo más con Sabo. No tengo un argumento precisamente... ¡Pah! Este porque sí. No lo tengo, pero me gusta más cómo está desarrollado el personaje de Sabo que el de Ace. Ace fue una muerte un poco forzada con... O sea, intentando salvar a Luffy, que es verdad que fue la hostia, pero ¿qué pasa? Que Sabo haría lo mismo. Sabo, si se encuentra en esa situación, bueno, primero creo que podría haber plantado un poco de cara a Kainu, pero para mí habría hecho lo mismo. Entonces, eso tampoco se puede utilizar como balanza, ¿sabes? Como argumento para decantarte de uno u otro. Es que Ace se sacrificó por Luffy y Sabo. No, Sabo haría lo mismo. Sin embargo, Ace me parece un poco más cabeza loca, mientras que Sabo me parece que tiene un poco más de coherencia y mejor desarrollo como personaje. Entonces, yo personalmente, en este caso, aunque me quedase con las aventuras de Ace, me quedo con el personaje de Sabo. Ojo, esto es interesante, ¿eh? ¿Ser un aliado de Kaido o de Kurohige? Pues realmente creo que me quedaría como aliado de Kaido, pero tampoco lo digo muy seguro, porque no conocemos tanto cómo va a funcionar la alianza de Big Mom y Kaido, por ejemplo. Pero Kurohige es un tío muy peligroso, muy oportunista, muy traidor puede ser también, como hemos visto cuando estaba en la tripulación de Shirohige. Mientras que Kaido, no sabemos mucho de él, pero por lo poco que hemos visto en el flashback, vemos que aunque no cumpla ese pacto que cumplió con Oden, eso realmente es más culpa de Orochi que del propio Kaido. Kaido, hemos visto que tiene como un mínimo de ética y de legalidad, por ejemplo, diciendo que se ha cargado a la mujer por la que perdió realmente Oden el combate, la vieja esta que cambia caras. Entonces, bueno, no haría ninguna alianza especialmente tranquilo con ninguno de los dos, pero por ejemplo vemos que Kaido y Orochi llevan una alianza de 20 años y a Orochi le ha salido redonda la jugada. Mientras que con Kurohige no sabemos alianzas, pero sabemos la tradición que hizo en la tripulación de Shirohige, con lo que me aliaría, un poco cagado, pero me aliaría con Kaido. ¿Zoan o paramecias? Pues la verdad es que las Zoan siempre me han parecido un poco mierda de frutas, con lo que me quedo con paramecias. Es verdad que hay Zoan mitológicas, ¿vale? El ave fénix, la hostia, Kaido, dragón, la hostia, ¿vale? Pero a niveles generales no me parece especialmente guay convertirte en un animal. Prefiero tener un poder paramecia. ¿La espada de Loh o el sombrero de paja? Pues depende por donde le mires. A nivel de coleccionismo me quedo con la espada de Trafalgar Loh, me parece más guay que el propio sombrero, aunque el sombrero sí que es verdad que es como una de las cosas principales dentro de una colección de One Piece, al igual que la bandera. Pero dentro de la serie me quedaría con el gorro por un motivo muy simple. Y bueno, uno, porque querría decir que soy un poco el futuro Joey Boy, ¿no? El elegido a completar todo. Pero aparte de eso, porque la espada de Loh es una espada maldita. Y yo con la mala suerte que tengo, sé que la espada no me elegiría a mí y me daría una maldición de cojones. Así que yo me quedaría con el sombrero solo por salvarme de los marrones en los que me metería la puta espadita de Trafalgar. Y hasta aquí llegaría este vídeo, Nakamas. Este segundo vídeo de la sección de elecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado. Recordadlo de los 4.000 likes. Y nada más, Nakamas. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues eso, regálame un like. Y suscribíos, Nakamas. Suscribíos si todavía no lo estáis. Importante eso. Y nada más. Un saludo, Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!